Bueno, que tal sean todos bienvenidos, quien te habla es Gerard y como comenté en el anterior video de guía, que iba a ser unas pequeñas guías respondiendo las consultas y dudas y sugerencias y comentarios, etc, etc. Nos vamos a enfocar en este caso en lo que es el tema grupo porque algunas notificaciones, en este caso un mensaje, me han llegado y haciendo referencia a que no les llegan los avisos de cuando se realiza algún nuevo trabajo o se deja algún planteado, algún nuevo disco, algún nuevo comentario, etc, etc. Y bueno, cómo se trabaja dentro del grupo, o sea, por ahí si tenés experiencia en lo que es el tema de grupos y sabes cómo es la dinámica, etc, etc, bienvenido sea. Para los que no, para los que son primerizos o para los que no entienden lo que es la dinámica o la parte de lo que es detrás, como se dice, no vas a estar enfocado en eso esencialmente, sino vas, digamos, en qué es el tema notificaciones y qué es lo que podés hacer dentro del grupo. En este caso, no solamente del único, sino que es a nivel general, no tiene por qué ser éste, ¿no? Ahora bien, vamos a tomar un ejemplo que tenemos obviamente delante nuestro, o el que estás viendo ahora, disculpa por la imagen, si bien, digo, no tuve tiempo todavía de actualizar la imagen de portada, simplemente algo decorativo nada más. Nos vamos a encontrar con dos barras de herramientas que son totalmente diferentes, ¿sí? La primera de ellas es la que se sitúa debajo de la imagen, van a encontrar el nombre del grupo, los miembros, eventos, en este caso si el grupo, digamos, es de alguna empresa o usted es algo, o ahí querés hacer un evento, bueno, lo programas ahí y automáticamente el aviso le llega a todo. Fotos, que sean del grupo, archivos, todo lo que sea correspondiente a lo que vayas a subir, notificaciones si querés crear un grupo, y en este caso configuración y búsqueda. Si vamos a configuración, automáticamente se nos va a desplegar esta ventana, perdonen que coger la ventana, esta ventana. Si querés abandonar el grupo, tenés la última opción. Denunciar, digamos que esta opción es más que bien en caso de que se infligan derechos o algún tipo de material, etc, etc. Compartir al grupo, si querés pasar un notificio de área, comentarle a alguien que un grupo te interesa, etc, etc, simplemente presiones en esta opción. Eliminar de tus favoritos, esta opción es, cuando yo automáticamente ingresas a un grupo, bueno, formar parte de tus favoritos, si no querés, selecciones ese. Y bueno, lo mismo, las tres opciones restantes son idénticas a las que se encuentran en la anterior, como te mencioné, crear un grupo, un evento y añadir personas. Eso es por configuración. Obviamente, algunas cosillas no van a salir porque están dispuestas para los administradores. Si vamos a la pestaña notificaciones, se va a desplegar lo siguiente. Todas las notificaciones, publicaciones de los amigos o bien desactivar. Posiblemente puede ser que esté por defecto esta opción. Puede ser que sí, puede ser que no. Ok. Ahora bien, si lo que te interesa es recibir las notificaciones, lo que tenés que hacer es dejarlo en la primera opción. Todas las publicaciones. Y ahí sí te van a llegar mediante un aviso todo lo que se realice dentro del grupo. Ejemplo, en el caso que si alguien deja un links, por ejemplo, si se deja un disco, por ejemplo, si alguien deja un comentario, por ejemplo, y así sucesivamente con todas las actividades que se vayan realizando dentro del grupo. Si quieres publicar, comentar, pedir o sugerir, automáticamente solamente dentro de la ficha opción publicación realizas o dejas, no importa, como siempre reitero, el mío o puede ser cualquier otro, lo haces. Sujeto obviamente al administrador de cada grupo. Fotos o video. En esta opción, lo que obviamente como lo dice, podés crear un álbum de fotos, podés subir una foto o un video. Obviamente también a criterio del administrador de cada grupo. Pregunta, obviamente es totalmente libre, se pueden añadir opciones y respuestas. Y archivo, también podés juntar el archivo. En el caso de cualquiera de estas tres opciones, si alguien tiene el interés o querés subir un álbum o querés una fotografía o algún diseño, bueno. Las condiciones son las siguientes. Podés subir cualquier material gráfico, ojo, cualquier material gráfico que se ajuste a lo que es el término de música. Es decir, una banda, un grupo, o sea, es lo mismo, banda o grupo. Un artista, un diseño, algo que a ti te llame, o que creas que es conveniente para aportar al grupo. Y bueno, todo es bienvenido. Si tienes una dura sugerencia a qué publicar, dejas un mensaje. Dejas un mensaje a mi obra privada o lo podés dejar planteado en el grupo y automáticamente tanto yo, quien te habla o cualquiera de los compañeros, bueno, te hará llegar la respuesta o me pondrá la notificación y bueno, se habla y se deja posteado. Hasta por aquí, digamos, el segundo paso de cómo se trabaja dentro del grupo. Creo que quedó sencillo, rápido y breve. No es muy difícil de entenderlo. No tiene mucha ciencia. Es totalmente práctico y obviamente, pienso yo que es una herramienta más para aportar y llegar a todos en una forma más práctica. Si tenés problemas con las descargas, sugerencias, como me había preguntado hace vez algún método para descargar un archivo sin necesidad de tener Firefox o Mozilla, como quieran llamarle, abierto, así porque no se me atranca, se me cuelga, etc. Bueno, eso va a ir en el próximo video. Programa utilizar y cómo realizar las descargas, ¿sí? Esperando que haya sido a tu agrado, que lo hayas entendido, que como siempre te digo, si tenés alguna sugerencia, duda, comentario, etc., todo es bienvenido. Y bueno, nos estaremos reencontrando en el próximo video, si así lo america el tiempo y si así lo desea. En este caso, va a ser así, porque hay que saber. Muy bien, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por tu tiempo, gracias por admirar y como siempre digo, sin duda, como siempre, repito y no me voy a cansar de decirlo, cualquier duda, sugerencia, problema, comentario, siempre es bienvenido. Nadie nos hace ya bien, así que todos aprendemos de los unos a los otros. Así que bueno, bienvenido sea, muchísimas gracias por tu tiempo a las órdenes y bueno, nos estaremos reencontrando. Un abrazo cordial, muchísimas gracias. y y y y y y y